Papi, ven acá. Te vas a ganar 50 mil pesos si tú logras resolver este acertijo. ¿Ok? ¿Cuál es el número dividido a la mitad que da cero? ¿Cuál es el número dividido a la mitad que da cero? ¿Cuál es el número dividido a la mitad que termina en cero? El 101. ¿Cuál es el número que dividido a la mitad da cero? Por 50 mil pesos. 50. ¿Por qué es 50? Porque da cero. Ojo. Da cero y cincuenta. Ojo. ¿Cuál es el número dividido a la mitad que da cero? ¿Cuál es el número dividido a la mitad que si lo divides a la mitad te da cero? Te da cero. ¿Por qué es 50? ¿Cuál es la aplicación que da cincuenta? Porque el número de mitad es solo yo lo traduco. Cinco lo voy a adelante y el cero. Lo traduces a qué? Hacia adelante cinco y el cero atrás. No, pero es que va a quedar, o sea, tiene que dar cero. Le está dividiendo. ¿Cuál es el número dividido a la mitad que da cero? ¿Correcto mi hermano? ¿Eso es el cincuenta? Pero no te tienes que molestar. ¿Te tienes que responder a la gente lo correcto? ¿Cuál es el cero de cincuenta? Cero de cantidad. ¿Cuál es el número de cincuenta? Ojo. Dividido a la mitad da cero. Termina en cero. Termina en cero. Cincuenta. Ya hay miedo que yo me cincuenta. Es el cincuenta. Más el cincuenta. Oye, está creando clara el cincuenta. ¿Pero por qué cincuenta? Termina en cero. Cincuenta. Ojo, escucha bien. ¿Cuál es el número dividido a la mitad? Termina en cero. ¿Eso es el cincuenta? ¿También me vas a sacar a ya el cincuenta? Ven acá, pero si tú divides a la mitad de cincuenta, termina dando veinticinco. No, porque el uno, cinco es cero. Cincuenta, dime, mira, la mitad. Pero si tú divides entre dos, el cincuenta, ¿cuántos son veinticinco? Entonces, Eddy, mira, ¿cuál es el número dividido a la mitad que termina en cero? En cero. En cien. En cien. ¿Por qué? ¿Por qué? El uno, cero, y cero. Pero es que te va a gastar un solo cero. Dime, mira, la mitad, termina en cero. ¿Y cuál es el número dividido a la mitad? O escucha bien, ¿cuál es el número dividido a la mitad que termina en cero? ¿Cincuenta? Cincuenta, no te va a darte eso, cuenta con la mano para que tú no te va a dar 50, saca la calculadora para que veas tú. Hoy, 50. A mí son los mejores de sentido, eso es sencillo, dice que la gente lo puede responder, quien ve este video va a responder eso. ¿Vas a sacar la calculadora? No, el celular. ¿Vas a mirar el celular? Vea, este señor va a buscar el celular, va a buscar ayuda matemática acá en la computadora, pero responde aquí a la gente. Ah, diga, diga, responde aquí a la gente cuál es. Lo voy a responder. ¿Va a hacer una llamada al público? ¿Va a llamar a alguien? Sí, voy a llamar a alguien al público, sí. ¿Va a llamar a alguien para preguntar? Vamos a hacerle contesto. Si usted cree saber la respuesta, déjela aquí abajo. Si usted cree saber la respuesta, sí está claro. ¿Aló? Ya contestaron. ¿Aló? Sí, sí, aló. Oye, ¿cuál es el número? La mitad que termina en cero, mi hermano. Fija acá, afanado acá. Estoy estresado acá. ¿Cómo es? La muchacha que termina en cero. Yo te voy a decir, lo que pasa es que ahora mismo está en una entrevista, entonces se va a ganarse un dinero si responde correcto. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el número dividido a la mitad que termina en cero? ¿Aló? Le colgaron. Le colgaron. Papi, ¿vas otra vez? ¿Vas otra vez? Sí, ahí. Para ver la vaina, ¿no? Con supuesto que sí. No, ya perdiste, mi hermano. Cuerga, cuelga, cuelga, que ya perdiste. Cuerga. Ya entonces, confirma, da tu confirmación para ver cuál es el número. Vale, para mí es el 50, mi hermano. ¿Cuál, cuál? El 50, para mí es el 50. ¿Y perdiste? ¿Cómo así, por qué? El 50, porque eso no es la respuesta correcta. Si usted cree saber la respuesta, déjeme aquí abajo, papi, no es ese número, ¿viste?